Mira lo que me regalaron, un Toyota Auto Auxilio 5 en 1 en el service Está buenísima, mira Es una linterna de Toyota Que tiene rompevidrio Cortador de cinturón de seguridad Tiene un imán Y tiene Linterna Y se pone toda blanca también Y también tenés Esta que son flashes rojos Que la pegás así del techo Y se queda con el imán Y te va marcando Y también podés prender las dos a la vez Está buenísimo esto, el rompevidrios El rompecristales y el cortador de cinturón de seguridad Usas dos pilas Y aparte viene todo selladito para que no... Con el entreagua Los pilas comunes Toyota Y está Y está Gracias.